¡Aleluya! Tú dirás, ¿eres sabio o eres necio? O dile, ¿eres sabia o eres necia? Gloria al Señor, alabado Cristo. Tenemos, aleluya, que en esta noche, si eres necio, puedas, aleluya, entender y comprender la palabra para que de esta noche tú puedas salir sabio y sabia, alabado sea el nombre de Dios. Así vamos a entrar en lo que es el mensaje, gloria a Cristo. Acompáñame con su Biblia, los que trajeron Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia, gloria al Señor? Acompáñame en el libro de los proverbios y vamos a estar abriendo en el capítulo 6, libro de los proverbios, capítulo 6, libro de los proverbios, capítulo 6, gloria al Señor, si no trajo Biblia, aleluya, acérquese con alguien que trajo, gloria al Señor. Los soldados de hoy en día van a la guerra sin armas, gloria al Señor, por eso, aleluya, que estamos como estamos. Pero, ¿cuánto trajeron el celular? Hasta de dos traen, ¿verdad? Pero la Biblia no la quiere encargar, gloria al Señor. Y no crean que, aleluya, vengo a regañarlo, que van a decir, uy, ya va a empezar, está peor que mi papá, está peor que mi mamá, nomás me está regañando acerca del celular. Yo no vengo a decirle nada de eso hoy en esta noche, gloria al Señor. Lo tenemos, libro de los proverbios, capítulo 6, y vamos a leer el 20, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 20. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, con el amor del Hijo y la alianza del Espíritu Santo, y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, y no dejes la enseñanza de tú. Vamos a leerlo una vez más, gloria al Señor. Lea conmigo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, y no dejes la enseñanza de tu Madre, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar ahí donde está, aleluya, incline su rostro y empiece a hablar con Dios. Dígale cómo se siente. A una aleluya, joven, si tú sientes que tal vez tú digas, el predicador de esta noche a mí me cae mal. Habla al Señor y dile, gloria al Señor, dile, dile al Señor, porque Él ya sabe, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero, aleluya, que en esta noche tú seas sincero delante de Dios, y tú le digas, Señor, tal vez mi papá, tal vez mi mamá me trajeron a fuerza, tal vez me van a castigar si no vengo, entonces vengo nomás a la fuerza, pero aún a la fuerza, aunque hayas venido, el Señor quiere darte algo en esta noche, Él quiere bendecirte, Él quiere mostrarte su poder y su gloria, gloria a Cristo. Vamos a orar ahí, aleluya, usted clame, clame, joven, clame, que se escuche su voz, aleluya, que se escuche su voz como cuando se enoca, y le grita a su madre, y le grita a su padre, que se escuche esa voz, aleluya, esa voz de soldado que tiene, gloria al Señor. Señor, Padre que estás en el cielo, Padre que estás en gloria, Señor amado, ya estamos en tu presencia, ya estamos, Señor amado, en el trono de tu gracia, y te damos gracia maravilloso, Dios, por esta noche, porque tú nos has traído, Señor amado, con un propósito, bendito Dios de gloria, Señor amado, en esta hora, Dios me abandona en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, toma control de mi mente y de mi corazón, Señor amado, con palabra de los altos, Señor de gloria, que imparte los corazones de la juventud, Señor amado, en esta noche, en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, con el poder y autoridad que me has dado, Señor, en esta hora, también vengo atando y sujetando todo demonio, toda perturbación del diablo, todo lo que no te agrada, todo lo negativo, todo lo de las tinieblas, toda potestad y principado, en esta hora, por tu palabra, lo echamos fuera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, ven obrando, Padre, que tu palabra, Señor amado, aleluya, penetre, Señor amado, hasta lo más profundo de los corazones de estos jóvenes, Señor amado, que sabemos, Dios mío, que el diablo se levanta fuertemente en contra de la juventud de hoy en día, pero en esta hora, Señor amado, lo reprendemos, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Espíritu Santo, te cedo el lugar, ministra, Espíritu Santo, ministra los corazones, prepara la tierra para que caiga el mensaje, esa semilla y de fruto, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, todo, llévate todo estorbo, todo santo, aleluya, rompe cadenas, bendito Dios, ministra nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, gloria al Señor, y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor, no se van a quedar dormidos, gloria a Cristo, acuérdense, aleluya, si se duerme, yo no me enojo, acuérdense que hay muchos predicadores que dicen que no se duerman, que se enojan, ¿verdad? yo no me voy a enojar, si usted se duerme, usted se la pierde, usted se la pierde, ¿por qué? aleluya, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, si tú quieres crecer en fe, si tú quieres crecer en sabiduría, hoy es el momento que tú pongas atención de lo que Dios quiere hablar a tu vida, yo soy humano igual que ustedes, ¿cuántos de ustedes han cometido errores? levante su mano, ¿cuántos se han equivocado? y ¿cuántos han tenido consecuencias acerca de esas equivocaciones o acerca de esas malas decisiones que también hemos tomado en nuestra vida, verdad que nos ha ido mal? hay veces que tal vez, aleluya, el Señor tiene misericordia, pero siempre va a haber consecuencia para nuestras decisiones la palabra de Dios es basada en eso y en eso solamente, porque tal vez muchas de las veces nosotros nos complicamos la vida y queremos, aleluya, predicar acerca de la venida del Señor, acerca del apocalipsis, acerca de los acontecimientos que vendrán a la tierra pero los jóvenes no ponen atención a esas cosas, los jóvenes de hoy en día lo que quieren es divertirse, lo que quieren es have a good time, verdad que sí, cuando se habla de iglesia dicen yo no quiero ir a la iglesia, it's boring, a la iglesia es muy aburrido yo no quiero ir a alabar a Dios, siempre son los mismos, no saben cantar, no saben tocar, el que predica no sabe ni predicar habla bien, rezo y me duele la cabeza, alabado sea el nombre de Dios pero cuando están escuchando música, le suben a todo volumen, gloria a Cristo cuando están viendo la televisión, le suben a todo volumen y no les basta eso, aleluya sino que se ponen audífonos para escuchar lo más clarito, alabado, sea el santo nombre de Dios y les da risita porque saben que tengo razón, verdad que sí si también fui joven, ya yo sé que ya me ven canoso y viejito, aleluya pero también pasé por donde pasaron ustedes y yo pasé por muchas situaciones difíciles en mi vida que le doy gracias a Dios que estoy en este lugar el día de hoy ¿por qué? porque yo pasé por dos veces, casi me moría por una sobredosis de droga estuve en la cárcel más de seis veces estuve en el hospital estuve en pleitos, casi de muerte porque los pleitos no eran como hoy en día eran pleitos fuertes que casi me matan me estrellaron dos botellas en la cabeza que me dejaron tirada y yo me levanté y yo no sabía ni dónde estaba pero por la misericordia de Dios me levanté y aquí estoy si no fuera por la misericordia de Dios yo estuviera muerto en un hospital o en una prisión esas son las tres cosas que le esperan a los jóvenes cuando toman malas decisiones si tú tomas malas decisiones en tu vida lo único que te espera es la muerte lo que te espera es una cárcel, una prisión o un hospital es lo único que te espera y jóvenes de ahorita es de que tú pongas atención y jovencitas también jovencitas y jóvenes es de que ustedes pongan su oído atento aleluya a lo que Dios quiere hablar a sus vidas por eso la palabra de Dios menciona y dice ¿qué es lo que dice? dice el capítulo 20 que dice guarda hijo mío el mandamiento de quien de quien aleluya así están poniendo atención gloria a Dios gracias a Cristo dice y no dejes la enseñanza de quien muchas de las veces verdad que los jóvenes se enfadan las muchachitas, los jovencitos ay como da lata esa vieja de mi madre que como grita que como me dice que nomás está ahí y parece que hace viejo y no se cansa de estar y me dice y dice y dice y dice ay ya me duele la cabeza como enfada esa señora mi papá como da lata no me deja hacer nada mi hermana una vez le dijo a mi mamá entonces ¿para qué nací? porque de todo la regañaba y no es de que los regañen no es de que todos los regañen es de que quieren que ustedes abran su entendimiento y entiendan y comprendan que los padres lo único que tienen por ustedes es amor muchas de las veces los padres lamentosamente no saben demostrarlo lamentosamente aleluya a los padres muchas veces y padres de familia que están aquí en esta noche también pongan atención porque muchas de las veces nosotros como padres no sabemos demostrarle el amor a nuestros hijos no tenemos la paciencia suficiente para sentarnos y hablar con él y hablar con ella y no va a ser lo mismo hablar con un joven que hablar con una jovencita acuérdense aleluya que dice la palabra que la mujer es frágil no le vamos a hablar de la misma manera alabado si al santo nombre de Dios padres de familia es necesario que tú tengas el tiempo necesario que hagas tiempo en tu vida para tus hijos los padres deben de poner atención a sus alrededores a lo que está pasando con sus hijos porque lamentosamente los padres muchas de las veces son los últimos en darse cuenta lo que hacen sus hijos porque quien como padre va a aceptar aleluya que le digan a uno tu hijo es un borracho y usted le diga no jamás lo he visto tomarse una cerveza en mi casa si tal vez en su casa no porque le tiene miedo o le tiene respeto y no quiere que se dé cuenta pero allá afuera tal vez usted no está dando cuenta de lo que ellos están haciendo tal vez usted puede mandar a su hija con una falda hasta acá y en la escuela llega una falda hasta aquí y usted no se da cuenta ¿por qué? porque no está poniendo atención no está abriendo los ojos se preocupa más por hacer dinero se preocupa más por tener una casa se preocupa más por lo suyo que por sus hijos y el día de mañana eso le va a costar aleluya a sus hijos lo que ellos hagan en sus vidas las decisiones que ellos toman muchas de las veces van basadas a las enseñanzas del padre muchas de las veces el padre lo único que hace es decir no no y no porque yo mando porque yo soy el padre porque yo tengo bigote porque nomás mis chicharrones truenan y enséñate obedecerme y punto y ya y así están equivocados lo siento mucho padre yo sé que ya no me van a volver a empezar a predicar pero es la realidad de las cosas que si usted no pone atención o oído a sentarse un momento mira mijo vamos a comernos una hamburguesa o a tomarnos una soda por ahí nomás tú y yo como camaradas como amigos para que usted se lo gane para que ellos le tengan la confianza de platicarle lo que está pasando en sus vidas muchas de las veces los jóvenes hacen lo que hacen porque nadie los escucha jóvenes hoy te digo en esta noche Cristo si te escucha el día que tú quieras hablar con alguien arrodillate o siéntate a solas con el Señor y habla con Él y dile cómo te sientes muchas de las veces nosotros los jóvenes ustedes los jóvenes ya no me voy a contar entre ustedes ustedes los jóvenes se sienten que nadie los comprende ¿verdad que sí? o estoy equivocado o nomás me pasa a mí porque ya estoy viejo nadie me entiende nadie me comprende comprende they don't know what I feel my feelings los padres muchas de las veces no entienden a los hijos los hijos pueden venir con algo al papá y si en cuanto usted está hablando el joven está hablando y usted rápidamente lo calla no, no, no estás mal estás mal ni se te ocurra ni se te ocurra porque vas a ver cómo te va a ir ¿usted cree que el hijo le va a hacer caso? así no le va a hacer caso tiene que ponerle atención yo sé que tal vez nuestros padres de nosotros no hicieron eso con nosotros tal vez nuestros padres yo he escuchado de muchos hermanos que dicen hermano es que a mí me enseñaron a puro latigazo y así quiere usted criar a su hijo también así no lo va a llevar a nada bueno así lo único que lo va a llevar es a la rebeldía porque el día que ese muchacho crezca que esa muchacha crezca va a tomar sus propias decisiones debemos de enseñarle a nuestros hijos a los jóvenes de la iglesia que las decisiones que ellos tomen van a ser las consecuencias que ellos van a llevar que ellos van a sufrir yo le digo por experiencia propia mi madre me regañaba obviamente me regañaba no le gustaba que yo tomara no le gustaba que madre le va a gustar ni modo que diga oh si bravo mi hijo que bueno que eres borracho que bueno que eres un drogadicto que bueno que te juntas con esos muchachos malientes que nomás andan haciendo maldad que bueno te aplaudo te voy a dar un diploma un trophy te voy a dar algo por eso verdad que no cualquier madre cualquier padre no va a querer que su hijo sea un si me entiende un desbalagado en la calle ninguno pero ella me regañaba y me decía mi hijo entiende mira mi hijo no te salgas mira mi hijo aun mire cuanto es el amor de la madre que me decía si quieres tomar no hay problema mira traete toda la cerveza que tu quieras tomar pero aquí en la casa mi hijo no salgas no sabes tu en los problemas que te puedes meter mi hijo ahora yo entiendo yo no entendía yo no comprendía porque jóvenes muchas veces nosotros no entendemos porque nosotros yo en ese tiempo no tenía hijos ahora que tengo mis hijos ahora entiendo ahora comprendo ahora puedo realizar las cosas que cuando yo me iba el viernes a tomar con mis amigos y no regresaba hasta el domingo en la noche para irme a trabajar el siguiente día el lunes ahora yo entiendo porque mi mamá se enojaba conmigo porque se preocupaba porque había en mi celular como más de 300 llamadas y yo decía que quiere como la lata no me deja divertirme no me deja hacer nada pero no era eso la preocupación de ella era estar escuchando en la casa que pasara una policía que pasara la ambulancia que pasara los bomberos la peor noticia que puede llegar a un padre es que algo le suceda a sus hijos por eso usted aleluya los padres tienen que comprender y entender que los jóvenes son jóvenes que también tienen deseos de salir que también tienen deseos de hacer cosas de andar con sus amigos no se les va a prohibir por lo menos un consejo que yo les doy no les prohíba tantas cosas porque muchas veces los padres lo que hacen es cerrarle la puerta a los hijos y decirle no sales y no sales y no sales y no sales cumplen 18 años y se levantan de la casa y son de lo peor ¿saben por qué? porque los padres tuvieron la culpa porque nunca tomaron el tiempo a ver amigo cuáles son tus amigos preséntamelos yo conocí a uno el único que inspiró mi vida y este jovencito aunque se juntaba con nosotros siempre le hablaba a su papá le hablaba a su papá y le decía papá estoy en tal lado mira estoy en la casa de fulano en tal y tal calle está la dirección y aquí estoy estoy tomando unas cervejas con mis amigos pero aquí estoy te dejo saber y el papá tranquilo está bien amigo de ahí no se mueva y si se mueve ya sabe cuente conmigo para cualquier cosa hábleme dónde está dónde va con quién anda aún en el mundo mire qué bonita relación se llevaba con su papá los demás no avisaban los demás decían ni le digas a mi papá que estoy no olvídate y él le hablaba con toda confianza y le decía ya cuando el muchacho decía ya me voy le hablaba al papá papá ven por mí estoy entalado y nosotros nos quedábamos como hijo de papi porque así piensan los jóvenes así piensan los jóvenes porque los jóvenes cuando los van a llevar a la escuela sus papás ya desde unos 12 años y no sé si en más temprana edad ya quieren que los dejen a cuatro cuadras papá aquí espérame faltan cuatro cuadras para llegar a mi hijo si yo sé aquí de aquí yo camino no te preocupes porque no quieren que vean que sus padres los están llevando a la escuela saben porque hay muchos muchachos que se burlan de ustedes cuando ven que sus padres los llevan a la escuela porque ellos quisieran que sus padres los llevaran pero no pueden ellos quisieran que su papá o su mamá los llevara hasta la puerta de la escuela pero no pueden y es por eso que se burlan de ustedes a los que tienen porque el mundo es así el mundo cuando no tiene algo y los demás lo tienen se burlan de la persona empiezan a hablar mal de la persona porque ellos también desean ustedes deben de estar agradecidos los que tienen a su papá los que tienen a su mamá denle gracias a Dios si lamentablemente por la situación de la vida que se haya dado el caso de que tal vez su mamá o su papá ya están separados lastimosamente usted sigue amando a su padre usted sigue amando a su madre no importa sabe por qué porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre y el Señor te dará largos días de vida largos días de vida pero tienes que honrar a tu papá tienes que honrar a tu mamá tienes que obedecerles tienes que comprender que ellos se preocupan por ustedes que los aman que quieren lo mejor para ustedes no quieren ellos que ustedes cometan los mismos errores que cometieron ellos es por eso que las madres tal vez se preocupan por las jovencitas y las cuidan y les dicen mija ten cuidado mira yo ya me fijé que por ahí un muchachito tiende echando ojito tiende echando el ojillo la ceja toda parada ya empezó a pararte la ceja ten cuidado por qué porque ella sabe y ella pasó tal vez por una situación donde así le pasó y simplemente lo único que pasó fue que la dejaron con el corazón herido y ella no quiere eso para ti los jóvenes también ellos no quieren que te vaya mal en la vida jóvenes y Cristo nos ama tal vez tú digas hermano yo no tengo mi papá yo no tengo mi mamá está bien pero tienes a Cristo tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores que te ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarte porque ya sea aleluya que cada uno de nosotros hemos cometido errores hemos fallado delante de Dios pero aún así con todas esas fallas con todos esos errores que tú has cometido créeme tal vez te vas a seguir equivocando es parte de la vida pero acuérdate que las decisiones que tú tomes te van a afectar el día de mañana piensa bien las cosas antes de hacerlas piensa dos veces hasta tres veces hasta cuatro veces piensa antes de cometer una tontería que te va a afectar para el resto de tu vida acompáñenme aleluya ahí mismo en Proverbios capítulo 10 dos hojitas más adelante gloria al Señor capítulo 10 uno dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre por eso le decían esta noche aleluya quien es sabio o quien es necio acuérdese aleluya que la necedad no te va a llevar a nada bueno acuérdate bien que la palabra de Dios dice que lo que tú vas a sembrar es lo que tú vas a cosechar yo te voy a platicar una historia tal vez la han escuchado muchas veces pero es algo muy importante acerca de lo que siembras cosechas dice la historia que había un hombre que tenía a su papá que era un anciano y tenía un hijo pequeño acuérdese que los hijos en todo se fijan cuando están chiquitos y dice aleluya que él tuvo que decirle a su papá que lo iba a llevar a otro lugar a vivir porque ya no lo quería viviendo ahí con él y con su esposa y con sus hijos tal vez la mujer no sé cualquiera que haya sido la situación le dijo papá sabes que mira pues te voy a tener que llevar a tal lugar allá vas a vivir ahí te voy a dejar ahí vas a quedarte ya a vivir no vas a vivir con nosotros entonces él los lleva al lugar y cuando van de camino el niño pequeño se fija se fija lo que este hombre está haciendo entonces aleluya cuando van de camino el hijo le pregunta papá a donde llevas a mi abuelito y le dijo lo llevo a otra casa a vivir a un convalescente ahí lo van a cuidar no te preocupes y el niño le dice oh que bueno saber para que cuando yo crezca te puede llevar yo a ti también lo que se siembra se cosecha si tú siembras amor vas a cosechar amor si tú siembras odio no esperes recibir amor el día de mañana si tú le rezongas a tus padres y tratas mal a tu mamá y tratas mal a tu papá ya porque te crees grande tal vez ya creciste y están más altos que los padres ya sienten que el mundo es de ellos no joven estás equivocado estás equivocada no importa que tú estés arriba del techo y tu padre mira tres pies él sigue siendo tu padre ella sigue siendo tu madre y tienes que respetarla porque Dios si se está fijando lo que tú estás haciendo y el día de mañana porque ahorita cuando estás joven les dice oh no hermano yo no olvídese yo no voy a tener hijos yo de eso no me voy a preocupar yo decía lo mismo y mire ya voy en dos ya llevo dos alabados el nombre de Cristo yo decía lo mismo nunca me voy a casar nunca voy a tener hijos no pero es parte de la vida tal vez eso dices ahorita el día de mañana te enamoras te casas tienes tus hijos no esperes que tus hijos sean mejores hijos de como tú fuiste con tus padres si tú eres grosero y malcriado con tus padres espera lo mismo de tus hijos contigo y acuérdate cuando se siembra y se cosecha cuando se cosecha se recibe más de lo que sembraste entonces te va a ir pío en otras palabras si tú eras tremendo con tus padres te va a tocar doble te va a ir mal a ti te van a avergonzar no avergüences a tus padres no los hagas pasar vergüenzas porque el día de mañana tus hijos te van a hacer lo mismo a ti lo mismo te van a hacer y peor porque porque el mundo conforme van pasando los años dice que vendrán tiempos que los hijos se levantarán en contra del padre el padre en contra del hijo los tiempos no se van a poner mejor eso si les digo jóvenes los tiempos no se van a poner mejor si alguien les miente de la tarde les dice es que orando el mundo se va a acomodar mentira el mundo no se acomoda el mundo está como está y está escrito y el señor no se va a retractar de lo que está escrito en su palabra lamentosamente tristemente en la cruda realidad de que el mundo va de peor en peor los jóvenes van de peor en peor el mundo se está deteriorando al segundo al minuto al día a la semana cada mes que pasa cada año que pasa el mundo está peor no espere salir un día y mirar aleluya que todo es color de rosa y que ya todo está bien porque muchos le creen a las mentiras del nuevo presidente que dice I'm going to make America great again cuando ha sido great cuando ha sido una buena nación cuando cuando desde que se apartaron de Dios desde que sacaron la oración de las escuelas desde que quieren sacar a Dios de su mente de la nación les va a venir aleluya el juicio de Dios el Señor no se retracta de su palabra por eso jóvenes tú tienes que pensar bien lo que vas a hacer porque te va a afectar el día de mañana lo que tú hagas hoy te va a afectar el día de mañana y porque te lo sigo diciendo y diciendo ¿sabes por qué? porque yo me acuerdo aleluya aún de las palabras de mi madre me taladrean aún mi cabeza por eso es necesario seguirlo diciendo y diciendo y diciendo para que cuando se llegue el momento de que tú tengas que tomar una decisión en tu vida te acuerdes y digas me acuerdo de aquel hermano predicador que predicó que como me molestó que me cayó mordo me enojó no importa no importa que pienses así pero preferible es que estas palabras te lleguen a tu mente y a tu corazón y digas ¿sabes qué? tal vez tenía razón voy a pensar bien de lo que voy a hacer para que no me vaya mal el día de mañana acuérdate que tus decisiones ya papi y mami no te van a poder ayudar cuando yo tomé la decisión de hacer lo que hice y caí preso entonces ahí quería tener mi celular para de unas de esas 300 llamadas perdidas poder regresarle una a mi madre y avisarle que estaba preso pero lamentablemente me quitaron el celular me dieron una llamada pero tal vez ni el número de teléfono me sabía entonces si deseaba poder aleluya recibir una llamada de mi madre y decirle madre estoy en la cárcel ven sácame de aquí porque ya cuando nos encontramos en angustia ya cuando metimos la pata donde no debemos entonces si pedimos ayuda entonces que le pasó al macho al yo ya soy hombre mamá tengo 14 años mira ya tengo pelo en el pecho mira los sobajos el pelo ya soy hombre eso no te hace hombre sabes lo que te hace hombre y no creas que es la mentira del mundo allá afuera que te dicen tú vas a ser hombre el día que te cuestes con 30 mujeres ese día eres hombre mentira eso no te hace más hombre al contrario eso te desgasta eso te acaba la palabra de Dios lo menciona no entregues a la mujer extraña tu fuerza eso te deteriora te acaba no te hace más hombre esas son enseñanzas de los padres del tiempo pasado erróneas mentiras falsas que nosotros ahora debemos de comprender y entender lo que dice la palabra de Dios para que te vaya bien en la vida para que seas como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas para que des fruto a su tiempo a ustedes especialmente los muchachos cuando están en esa edad quieren ir al gimnasio quieren sentirse por Salomón quieren sentirse bien acá bien fuertes perdón no Salomón Timoteo porque Timoteo si usted lee la Biblia dice que era un bodybuilder le gustaba el gimnasio le gustaban las pesas se preocupaba más por el ejercicio corporal porque acuérdense que el apóstol Pablo le dijo Timoteo el ejercicio corporal de poco te es provechoso de poco y ustedes quieren estar fuertes y quieren mirar bien ¿verdad? para cuando entran a un lugar o a la escuela sacan el pecho si quieren caminar así para que las muchachas lo miren como los gallos están mirando los gallitos aliquines unas cositas sinitas unos gallitos pero son bravos cuidado que le busque ruido a esos gallitos porque son más bravos que los grandes esos en la dieta eran dinosaurios sin miedo no se retractan no tienen miedo esos gallitos así me imagino yo ¿sabe por qué? pero yo pasé por lo mismo yo también hacía lo mismo yo me sentía fuerte y luego como uno macho alfa pasaba a otro ¿tú qué? ¿tú qué me ves? porque así se siente uno más fuerte como yo las puedo este es mi territorio ves esas mujeres que están ahí son mías macho alfa pecho amarillo espartano de corazón le digo porque yo pasé por lo mismo yo no le estoy diciendo no me estoy inventando inventando algo nuevo que usted ya hermano no es cierto si usted dice no es cierto porque usted está mintiendo porque eso es la realidad de la vida esa es la realidad a las jovencitas ni siquiera les voy a decir porque se van a poner a llorar porque si le empiezo a decir es de cómo empiezan a sentirse las muchachitas ¿verdad? no mejor ni les digo porque son frágiles frágiles a los varones si miren porque les da risa unos y otros metieron así una miradilla así como un pie hermano pero gloria a Dios están recibiendo es palabra de Dios y dice más adelante aleluya vamos a ver ahí mismo en Proverbios capítulo 13 para que usted se dé cuenta aleluya de que si usted recibe la palabra de Dios usted va a ser un joven sabio dice el 13 1 el hijo sabio que dice recibe el consejo del padre más el burlador no escucha las reprensiones usted puede ir aleluya a la prisión más cuidada de los Estados Unidos usted puede entrar y preguntarle a uno de esos hombres que están ahí que si ellos fueron sabios y les van a decir que no les van a decir que no porque porque ellos lamentablemente no escucharon al consejo de su madre no escucharon al consejo de su padre no escucharon al consejo de la palabra de Dios porque dígame aleluya hoy en día quien está preso por hacer el bien al apóstol Pablo dice que lo metían preso por hacer el bien por predicar la palabra de Dios pero hoy en día créanme las veces que yo caí preso ninguna de esas fue por predicar la palabra del Dios vivo ninguna así que de los que están ahí adentro lamentablemente es porque tomaron malas decisiones y no diga hermanos que yo tengo que esperar hasta que yo cumpla 30 años de edad o 40 años de edad para madurar y para ser un hombre o una mujer de buenas decisiones para que me vaya bien en la vida no las decisiones se empiezan a tomar desde bien chiquitos desde bien chiquitos usted empieza a tomar decisiones yo le digo porque porque en mi hijo lo he notado en mi hijo he notado que la mamá le pone la ropa y de repente viene y dice no mamá no me quiero poner eso me puedo poner esta otra camisa ya empiezan a tomar decisiones aún en cosas pequeñas y él ni cuenta se da en veces trae rojo amarillo azul verde morado y nada 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 machea dice uno y este arcoiris que pero él quiere ponerse así entonces ella a veces me dice no 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 el que no se ve déjalo mira espérate tranquila déjalo que él empiece a tomar sus decisiones déjalo que él empiece a decidir que es lo que quiere ponerse es algo simple pero eso le va a enseñar a él el día de mañana que tal vez alguien un amiguito de él le diga hey eso como que no combina se va a empezar a dar cuenta él mismo no es necesario que nosotros no 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 quítate eso nomás porque yo digo porque yo lo pudiera hacer así no 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 te me cambias right now rápido órale pero que voy a ganar con eso lo va a hacer ahorita pero el día de mañana va a hacer lo que él quiere el día de mañana me va a andar con los pantalones acá abajo de las nahuas y eso dice la palabra de Dios que es vergüenza para la madre imagínese aleluya a los jóvenes que andan así que parece que traen chorro y ahí lo traen ya todo guardado que quieren llegar a un baño aleluya para soltarlo usted cree que no sea vergüenza para la madre que la mamá vea eso y diga eso es mi hijo eso es una vergüenza para la madre la madre quisiera esconderse y no verlo que le diga mira estoy mojo al hijo ni que nada ni lo conozco porque eso es una vergüenza cuando nosotros tomamos malas decisiones avergonzamos a nuestros padres por eso es que hoy en día yo te digo joven jovencita abre tu cabeza abre tu entendimiento porque para otras cosas si son bien listos para escribir como 300 horas por segundo en los mensajes para eso son buenos y para eso no fueron a la escuela usted solito aprendió empezó a mandar mensajes para eso si sabe pero para tomar una buena decisión en su vida para eso le cuesta ah que mi papá la tome por mi que mi mamá se encargue no se trata de eso se trata de que tú mismo empieces a madurar desde ahorita para que el día de mañana te vaya bien en la vida tú tal vez ahorita le dejas la ropa tirada ahí a tu mamá en el baño que mi mamá la recoja que al cabo tengo sin vienda la casa estás equivocado el día de mañana que tú tengas tus hijos y que te hagan eso no te va a gustar empieza a pensar a futuro no te encierres en una cueva no pienses que vas a tener la misma edad que tienes para toda la vida vas a crecer vas a crecer y ustedes jovencitas también ayudenle a su mamá ayudenle a su papá en la limpieza ustedes pueden ensuciar si pueden pero levantar no pueden levantar también pueden no cuesta nada lavar un plato y los jóvenes también los jovencitos no crean que porque usted va a ir y lave un plato le van a decir ay tú no mentira el hombre el muchachito que le diga tú eres del otro lado porque estás lavando los platos porque estás trapeando, porque estás barriendo mentira hay que hacerlo eso no te hace ni menos hombre ni más hombre, simplemente es limpieza y tienes que hacerlo, a quien le gusta vivir en lo sucio porque hoy en día los jóvenes, aleluya usted va al cuarto de los jóvenes y ni a la puerta llega cuando hay Dios mío y quien se murió ahí en ese cuarto es una vergüenza yo le digo porque yo conocí a un pastor un hermano pastor, era el supervisor de las iglesias, en la otra iglesia donde yo estaba, y el mismo, ahí mismo lo habló y lo dijo y tarde la muchachita se avergonzó pero fue de la única manera que captó su atención, imagínese él es el pastor, la gente lo visitaba la gente iba a su casa y que aleluya ven los jóvenes no les da ni pena y dejan el cuarto así para que vean miren, miren todo lo que tengo y por ahí colgado por ahí, colgado por allá ropa por aquí, ropa por allá moscas saliendo por todos lados no son ni para limpiar su propio cuarto imagínese hasta donde ha llegado la flojera que usted ya no tiene que ni siquiera ir al río caminando con la canasta en la cabeza como lo hizo tal vez tu madre o tu padre ir al río y a lavar a manera sacarle aleluya la cugre oye, a ti es bien fácil tú vienes echas la ropa le pones el tiempo le puchas el botón le cierras la tapadera bueno, antes de eso le echas el jabón le cierras la tapadera y solito se lava solito se lava y luego todavía aparte te avisa cuando ya está suena el sonido para que despiérdese y ya acabé de lavar y tú ya nomás vienes abre la puerta agarra la ropa le echas al secador le cierras le puchas el botón y se seca la ropa por ti no tienes que ir afuera y tenderlo afuera la vida de hoy es más fácil pero parece ser que los jóvenes se han hecho más que al cabo mi mamá es housekeeping es aclarar y casi casi quieren tener un casi le mandan un mensaje le dicen room service please mom room service y aparte te traes unos gancitos y un vaso de leche por favor padre eterno de gloria hoy en día cuesta 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 pero el día de mañana lo vas a agradecer el día de mañana tú mismo no tienes que ni enseñarle a tus hijos Dios mismo se va a encargar aleluya de que cuando tú mires a tu hijo que lleva su ropa y la pone en la lavadora y la pone en la secadora la saca la dobla y la guarda tú te vas a quedar wow ni siquiera tuve que decirle ¿por qué? porque Dios no se olvida de nada dice la Biblia que Él honra a los que le honran y si tú honras a Dios ¿sabes cómo puedes honrar a Dios? tal vez te diga hermano ya me va a poner a orar ya me va a poner a ayunar perece tú no he llegado a eso estoy todavía en lo básico todavía estoy en lo básico si usted simplemente honra a sus padres a tu madre a tu padre conociendo lo tuyo con eso créeme que es más que ayuda para tus padres imagínese la pobre mujer viene de limpiar 15, 20 cuartos de tener que lidiar con vómitos de borrachos ajeno para poner un plato de comida en tu mesa en tu boca para que tú todavía aparte le digas mam todavía te queda mi cuarto y lo dejas bien shiny usa el limpiador fantástico para que hasta huela bonito porque va a venir mi novia al rato sin vergüenza limpia tu propio cuarto ¿a poco cuando vas al baño tú le dices mam ven límpiame porque ya no más eso falta ya no más eso falta que pierdan completamente la vergüenza y tome a tierra que de 15, 20 años de edad todavía mam me limpias eso sería el colmo si es más con eso le digo todo si usted no quiere limpiar la casa limpia de perdido lo suyo créeme que sus padres se lo van a agradecer padres cuando ustedes vean que sus hijos hagan eso no me llamen a mí y me digan gracias hermano no a mí no me den gracias a ellos recompénselos llévenlos por allá a comerse una hamburguesa llévenlos por allá donde sea también déjenles saber a ellos que lo que ellos están haciendo ustedes lo van a recompensar y también cuando no lo hagan también póngales mano dura dejen los cinchones que se vayan con moscas oliendo así mal a la escuela no les laven ya déjenlos que ellos solo lo hagan muchas veces las madres que son bien alcahuetas ay pobrecito amigo le voy a lavar sus chones todos sellados pero bueno quisiera que tuviera sellado el Espíritu Santo pero estos otros sellos ahora cual Dios será y todavía y lavándole al muchachote de 15 20 años y el hijo allá charlote usted tiene la culpa padre madre usted tiene la culpa por andar atrás de ellos así también de esa manera los tiene que dejar cuando ellos ya llegan a una cierta obviamente usted como la hermana que trae a su niño ahí cargada no lo va a soltar y va a decir a ver cuídate tú solo tampoco es un niño chiquito está de brazos tiene que cuidarlo tiene que darle su biberón tiene que cambiarle su pañal y si usted empieza con eso que es básico el día de mañana sus hijos van a ser un hombre de bien van a ser una mujer de bien que usted cuando vienen a visitarlo usted diga pasele mire este es el hijo de mi hija y diga wow huele a rosas que rico huele que limpio Dios mío usted no sabe sentir bien jovencita que su mamá su papá me invita a su cuarto y abre los cuartos de las jovencitas y yo abre y ay madre techo de gloria usted no le va a dar vergüenza pero a la iglesia si vienen con sus chorritos y oliendo bien y ay 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 pero el cuarto como lo tienen esas son decisiones desde ahorita que si tú empiezas a tomar esas malas decisiones de no hacerlo lo tuyo propio te van a afectar al día de mañana te van a afectar la palabra de Dios lo dice las malas situaciones que tú tomes las malas decisiones que tú tomes te van a afectar en tu vida los años no pasan en balde yo pensé que yo iba a tener 18 años toda la vida y mire ya llegué a los 31 gloria al Señor acuérdese aleluya que el mundo es un mundo lleno de decisiones la vida es así tú tomas la decisión y tú tienes que vivir con la consecuencia si tú tomas la decisión de hacer algo malo y viene la policía y te arresta no voltes a ver a mami no voltes a ver a papi porque si tú lo hiciste tú tienes que hacerte hombrecito y decir sabes que yo la regué ahora tengo que aceptar las consecuencias créeme no es bonito estar en una cárcel yo tuve que dormir en un piso bueno fuera y fuera estaba como este en puro cemento haga de cuenta allá afuera puro cemento a un lado de una taza que usan todos los hombres mi cabeza literalmente como a dos pies de una taza del baño ahí acostado porque no había donde más acostarme y ya estar sentado ahí como veintisabe cuantas horas usted cree que usted va a aguantar si dos horas no aguantan estar ahí sentado ya empieza imagínese estar en una cárcel más de seis días ahí sentado en un pedazo de piedra me tenía que ir a acostar y como había un montón de hombres muchachos ahí tirados por todas partes el único pedacito que miré fue junto a la taza y dije pues bueno ya ni modo ahí me fui a acostar abrí los ojos de repente y se acercó uno y le dije con permiso pues dale pues ya que que voy a hacer para donde me hacía usted que eso es agradable eso no es agradable yo sé que ahora es chistoso yo también me río digo padre eterno hasta donde llegué hasta donde llegué y a veces nosotros renegamos de lo más pequeño dele gracias a Dios por lo que tiene si todavía tienes el iPhone número uno dale gracias a Dios que lo tienes no que estás renegando papá y cuando me compras el 7 y el que sea el S porque yo quiero el más bueno porque mi amigo el fulano ya lo trae más te vale que el viernes me lo compres padre eterno que has hecho para ganártelo que has hecho tú para ganártelo que decisiones has tomado tú para que tú puedas decir esa decisión que tomé me recompensaron con tal cosa pero la decisión mala que yo tomé de no hacer nada de dejar que mi mamá me haga todo y todavía aparte tienes todavía de venir a pedirles como como le vas a pedir acuérdense aleluya le voy a dar este ejemplo y con esto termino el ejemplo de aquel joven que tenía su papá y tenía su hermano y era rico su papá en gran manera el hijo pródigo acuérdense que uno tomó una buena decisión y el otro tomó una mala el que tomó la mala le dijo a su padre padre desvergonzadamente lo dijo así padre dame lo que me toca mi parte mi herencia lo que es para mí lo que es mío imagínense los padres nos partimos el lomo sudamos el sudor de nuestra frente para que los hijos ustedes vengan y digan lo que es mío lo que me pertenece lo que es de sus padres es de sus padres y Dios lo permite que lo tengan para bendecirlos a ustedes también ustedes deben de estar agradecidos porque si en lo poco eres fiel en lo mucho te va a poner el señor si en lo poquito eres fiel en lo mucho te va a poner el señor yo le digo por experiencias propias cuando yo empecé como ustedes de jovencito no crea que andaba manejando el camionetón que hoy traigo no yo empecé con un carrito que apenas prendía es más prendía más fácil si le echaba gasolina y le echaba un cerillo prendía más rápido pero iba acelerando y padre eterno aleluya y aprendió ya me voy y como tiene un buen escape yo sentía que era rápido y furioso y lo que era estándar pero imagínense si Dios me ha dado lo que tengo ahorita me mato me mato porque si no un carrito que apenas corría de cuatro cilindritos ahora en una camioneta de ocho me hubiera matado Dios no te va a dar lo que él sabe que es mal para tu vida y este joven le dijo padre dame todo lo que me toca a mí mi herencia mi parte el papá se la da y el hijo se va porque es lo que quieren hacer los jóvenes ya cuando crecen ya cuando le salió un pelo en el pecho ya se quieren ir de la casa yo ya soy hombre yo ya puedo en la vida yo todo lo puedo ya cuidado yo pago mi renta yo pago mis miles no pagan ni tu propio celular como pagar la renta y los miles los hijos salen caros tengan cuidado bueno esa ya es otra historia el hijo se va tomó la mala decisión de irse y como no tenía sabiduría no era sabio se lo malgastó y como se lo malgastó se quedó sin nada ya no tenía ni para las tortillas ya no tenía ni para comer ya no tenía nada y acuérdate joven que los amigos son amigos cuando tú traes moshkan y billetito aquí en la bolsa cuando tú sacas uno de la sien y te sobran amigos te sobran que dicen no amigo olvídate yo soy tu amigo de por vida yo por ti doy la vida es más si el día que te quieren dar un balazo yo me pongo mentira todos los que se decían ser mis amigos cuando yo caí preso jamás los volví a mirar cuando se acabó el dinero cuando ya no les invitaba cerveza cuando ya no les invitaba droga se empezaron a ir porque el amigo verdadero se llama Jesús el amigo verdadero solamente es Cristo el amigo verdadero solamente es el Señor de señores el Rey de Reyes que dio la vida por ti en la cruz del Calvario entonces este joven se va y toma la mala decisión de gastarse todo el dinero de malgastarlo no lo invirtió no abrió un negocio no hizo nada sino que lo malgastó pensando que el dinero le iba a durar toda la vida y se lo acabó a tal grado que dice que él deseaba saciarse de la comida de los de los puercos de los animales y hoy en día los jóvenes le hacen el feo a los frijolitos al arrocito a las verduritas que le sirven sus padres la mayor no quiero eso a mí dame un New York de esos steaks así grandote para mí no queremos comer lo que nos dan nuestros padres y este joven llegó a tal grado que él decía va a saciarse imagínese con aquello que cuando usted ve una comida que le gusta blanco usted dice ay que rico va a comer verdad tal vez sea camarones sea una hamburguesa sea no sé lo que le guste macarrón y hinchito que sea que le guste pero lo que le gusta usted se lo come bien a gusto verdad se las profilas alba la boca pero dice que él decía va a saciarse de la comida de imagínese la comida de los animales no crea que les daban comida como hoy en día hoy en día los animales le dan mejor comida que ni a uno eso no lo voy a discutir pero en ese tiempo imagínese la comida más sucia más puerca lo que sobraba a los animales le daban esa comida y él deseaba saciarse de esa comida y es por eso que hijo ustedes muchachitas muchachitos oigan bien lo que sus padres le dicen y no se cansen de escuchar porque ese muchacho cuando llegó ese momento dice que se acordó de su padre ahí ahí si se acordó de su padre pero cuando andaba malgastando no dijo ay pobrecito mi papá como le costó tanto trabajo ganarse este dinero y mira yo que fácil me lo estoy gastando mira que fácil mira que fácil y el tanto tiempo que le costó trabajar duro para obtenerlo que fácil